Muy buenas a todos chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de poketan 94 y bueno estamos en otro capítulo de Slyde Raccoon, mirad como se aburre Slyde osea, muérete y ame decidiros que bueno, ya conseguimos las 3 llaves como ya sabéis en el otro capítulo, en el capítulo anterior y bueno, hemos podido abrir esto que no sé que hay que hacer pero... ok, mola soy una pelota de voleibol vale, ok vamos a salir para adentro, a ver que hay que hacer aquí ups, no me gusta eipa, no me gusta esto, eh para este supermercado oh, mirad que pasa, barrotes uff, muchos candados, muchos candados veo yo ahí, eh veo muchos candados yo ahí, eh osea, a mi no me jodáis, que yo aquí veo muchos candados osea, tengo 3 candados de 7 si, siempre son 7, yo flipo porque siempre hay 7 candados ay dios, se los aseguro uno menos, ups oh, ostia 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 a ver que hay que comer la veo y la encuentro muy fascinante ¿eh? mis dispositivos de rayos X detectan un ascensor secreto al ático de Maxxot en el interior de esa cabeza gigante ¿y cómo vamos a entrar? detrás de esta pared cerrada, hay una palanca para llamar al ascensor pero necesitas las 7 llaves para abrirla estoy en ello osea que conseguí las 7 llaves nos faltan 4 como sabéis he visto ya 3 y aquí arriba deberá un cuarto seguramente pues mira, pues vamos a ir para arriba no, para abajo vamos a ver vamos a ver, eh no puedo ir a por ti pues vale, vamos primero vamos a ir primero a por... no sé no hay alguna ahí vamos a ver si podemos ir por ahí arriba vamos a ir de... de derecha a izquierda ¿no? de derecha a izquierda ¿no? ¿qué os parece? si no, vamos a ir de derecha a izquierda buf, este es el de la metralleta ¿yo cómo paso por aquí tío? ah mira, mira ok vale, por ahí no se va entonces pues... ah mira, he bajado lol pues no sé cómo se va él entonces al otro también después ah mira aquí arriba supongo que se salta ahora un colchón o algo lo monaco a por dos está por aquí pues hay que saltar de alguna manera ahí arriba si alguien me lo dijera por dios bueno vale, si ya lo he encontrado pues nada, vamos para allá vamos a ir de izquierda a derecha hay derecha a izquierda como hemos dicho y vamos a ir por aquí primero pero la verdad quiero matar a este tío o sea os lo aseguro no sé qué hay por aquí por cierto no hace una trampa o sea lo matas, te entras y mueres eh, dame la monedita que la monedita no es gratis y la pela es la pela eh la pela es la pela señorito vente aquí vente aquí vente a Fox y venga pues vamos a entrar ahí poco a poco paso a paso voy rompiéndome en pedazos y bueno vamos a ir a por la llave y a por el manuscrito que que si os acordáis como se hacía el golpe en pijado bulldog 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 muere oh yeah oh yeah oh yeah nigga oh mira aquí está la llave ya la he encontrado voy a ostia en modo no he olvidado nunca podrás romper el vidrio grueso con el bastón necesitas algo muy pesado como esa bola de demolición de ahí ah ok 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 y como consigo yo eso o sea bueno vamos a primero vamos a por pistas ahora por pistas no nos vamos a dejar ninguna hay que recoger una cajita también de paso pero bueno voy a por el coche que hay que caer unas pistas más que las estamos viendo aquí habéis visto ups no me gusta ah pues no no había nada ahora vamos a poner unos paquitos no se puede hacer nada por ahí por el coche pobrecillo por el coche 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 como a que nos dice se que parece que no te puedes subir a ellos pero con tu habilidad como ladrón seguro que no consigue que tubos de neum osea olet que genio no que soy soy un soy un soy un soy el fucking genio hay que decirlo soy el fucking genio manco pero el fucking genio ay que suerte uff el milagro no me muerdo ojo ojo observar las fisicas observar las fisicas pero tio que deje que darte el campeon de la vida tio slide por fin osea no se que hay que hacer pero pues no se vamos a por pistas primero vamos a por las pistas por las luces neón supongo que será esto lo que dicen pero vamos para arriba y para abajo como se hace una buena ajá como bien sabe la gente vamos por aquí vamos a ver ahora que ha cerrado por aquí supongo ole tu ole tu vamos a ver que por aquí nada ponemos por aquí entonces ah mira que guay todo he guardado bueno primero voy a por pistas asi que hay que caer muchas vale de milagro no me he matado uff a mi se le acabo la vida no se a quien a quien ataca trazo de mendugo mendugo afuera vale una cosa menos ups no se porque tengo la sensación de que parecía la distanza hey bulldog que tal tío muere por aquí habrá que hacer algo mira que hay pistas secretas secretas pistas iba a decir yo ahora lo pistas secretitas a ver alguna cosa más 14 solo llevo de pistas bueno bueno me he dejado alguna cosa seguramente por aquí atrás o sea que voy a ir vamos a ver si me he dejado alguna pista o algo por aquí si no me he dejado nada al menos a ver ahí arriba ninguna pista por ahí por ahí tampoco pero bueno parece que no me he dejado nada o sea que bueno bueno si crupie 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 tan crisis eh vamos a romperlo todo vale hemos conseguido todas las pistas parece había 4 seguramente aquí tenemos 21 ahora monedita monedita la pena es la pena pues ya está vamos a ver que hay por aquí a ver pues nada por aquí no se puede habrá que ir por la luz de neón habrá que ir por las luces lucecitas ojo aquí o por aquí no nos hemos dejado nada más por allí hay que ver que aquí no nos dejamos nada vamos a ver aquí hay una colgada había 2 en total aquí parece 19 me gusta i like it vamos a por la vigésima y iremos por la mitad ya basurita con dinero mola en teoría esto no se puede controlar esto como lo subo interesado que putada que putada tío ay dios pues nada habrá que hacer algo por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a inspeccionar un poco más a ver por aquí no hay ganada aquí escondido aquí hemos ido antes vamos para acá perfecto las 3 de golpe no me no me no me no me no me puede tirar bien esto no hay nada por aquí ahí no vas a ningún lado pues nada vamos a ir al gancho que no puedo saber tenemos que juntar por aquí por el ganchito este es el gancho es el gancho es el gancho el gancho móvil o algo no hay que ir por arriba pero tendría que subir la manera de ir de como ir o sea no hay luces de neón o sea no podremos subir hacia la babala ah si ya están aquí no las había visto no me había fijado en esto no me había fijado en esto la verdad perfecto perfecto vamos a ver que hay por aquí super que me ha ido o sea me ha ido de poquito la verdad no hay nada por aquí abajo estaba pensando yo donde tenía que subir pero bueno esta vez ya lo he descubierto que no haya pistas por aquí tampoco perfecto vamos para arriba entonces parece la torre Eiffel ups cuidado ah vale ok tenía miedo la verdad uy uy no me gusta no me gusta eh campeón eh que no que no me gusta que me den con esa bola de pinchos y pesadas o sea no o sea ha muerto tampoco me de culpa que me den con un bar hay que decirlo todo hay que decirlo o sea desde el respeto al trabajo pero a mi no me matas o sea si aquí va a morir alguien vas a morir tú estoy claro mira que hay una herradura por ahí no hay nada vamos a por atrás la herradura la herradura no 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 me jodas no quiero morir no me jodas 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 que digas vamos a ver vamos a ver que hay por aquí ole que grande sois la herradura vamos a ver por aquí vamos a coger las moneditas estas y vamos a ver por aquí la verdad es que no me gustan mucho esas luces rojas pero no sé si me dejaba alguna si me dejaba alguna si me dejaba alguna si me dejaba alguna si he ido al principio porque bueno prefería la verdad es que prefiero haber ido al principio que que otra cosa porque es que si si no hubiera ido al principio bueno es que no son de estos si 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 eh ahora si lo veo pero al principio del todo osea no no eso de principio un poco de este no no de principio del todo osea todas sus desventajas todas sus no ok habrá que ir por aquí otra vez donde me he dejado yo al final la de este otra vez los coches los coches tienen aquí un poco de de vida propia osea se suben cuando les da la gana a ver donde he estado para empezar a subir no me acuerdo a las letras y donde va son de base slide osea esta muy bien que quieras ser un héroe pero a ver ay que cagada la cagada chingona ay dios en serio voy demasiado rápido y puede pasar lo que pasa no mola soy verde soy el linterna verde no se de los no en serio pero me precipito ay dios para arriba vale ahora no carapene osea dios slide eh ay y manco yo con los saltos tío desde manco ay desde manco desde mario que no paro de manquear en saltos tío osea ay dios en serio de que me va pero saltos que no eh que son manco osea manco 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 profesional de esos que que lo ves y te da vergüenza ajena y te partes de risa por por lo manco que es osea soy ese yo soy ese banco profesional para servirlo osea dios bien por fin vale eh slide vamos aprendiendo eh me gusta tu sabiduría ay mira por aquí por aquí no he venido eh espérate si por aquí hay que ir si ok si no si si hay que ir por aquí vale vale vamos a ir a por el coche ese voy a buscar ese coche ahí está el coche me pone el tío este el tío las cartas el crupier no crupier donde vas a ver campeón campeón eh tengo champion si quieres champion eh osea no ni de coño mira aquí más aquí hay 34 esas 35 y llega el más por aquí seguramente aquí no hay ninguna escondida vale perfecto vamos a por esa a ver pues tampoco llegaremos ahí pero vale perfecto 35 de 40 a ver vamos a continuar por aquí no es pues vamos a continuar a ver tiene que ser por aquí arriba no me dejo ninguna ah vale eso es bueno pues nada a ver no me deje ninguna yo aquí ahora no me dejo ninguna no me dejo ninguna porque ahí ya las había cogido perfecto vamos a ver por aquí y a ver si pasamos esto ah pues no se he equivocado vale perfecto 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 slide yuju esta no me gusta esta no me gusta es muy chida en fin vamos a ir por aquí a ver ahora sí ay dios madre mía de que me va a ver han llegado justo donde debería de llegar he manqueado si vamos a hacerlo otra vez de nuevo no pasa nada ay vamos a hacerlo de nuevo slide no pasa nada o sea tranquilízate vamos a hacerlo bien a la primera a ver vamos a hacerlo bien perfecto oh bien he dicho slide he dicho slide he dicho bien eh venga va slide a lo profesional a lo muy profesional así me gusta ir intentando ahí vamos profesional muy profesional todo slide perfecto oh que vistas mirad que vistas tan bonitas tan hermosas eh que mierda vale uff me lo he pasado de mirad no creo esto o sea ya me veía o sea ya me veía repitiendolo otra vez ay que me mata ay que me mata que te va a matar tu madre chaval a mi no me da a mi no me da nadie o sea a mi no me vas a dar tu en tu vía ah porque es la botella de alcohol no ay ahora mira que hay otro otro coche con vale vamos por aquí vale me quedo en tres puede ser vamos a romper todo esto no vaya a ser que estén escondidas las que quedan o sea que son capaces de estar escondidas vale vale pues nada aquí no había más vamos a ir por aquí aquí ya está la caja no tengo miedo de esto mira que hay algo vale vale no sé me he dejado alguna porque aquí está la llave y me he dejado alguna alguna pista la verdad Porque no podía, no me ha faltado Me ha faltado la verdad, pero bueno, ya lo haremos otro día Yo soy el reforio de cámara, tampoco es tan importante Aquí conseguí las llaves Y bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado, como siempre os digo, darle a like Que no cuesta nada, es lo que os ha gustado ahí abajo Y si os ha gustado el vídeo, no veo por qué no Reflejarlo con un like Contar lo que queráis sobre el vídeo, sobre la serie Y suscribiros si no lo estáis Que no cuesta nada Hombre, y encima ayuda mucho A que el canal prospere Y a que yo haga más vídeos Y que me sienta a gusto Haciéndolos y compartiéndolos con vosotros Bueno, nada más por mi parte Espero que os haya gustado, como os lo he dicho Y nada más, un saludo Y hasta el próximo vídeo, adiós